Gracias Pelagatos Un saludo a todos los amigos Nosotros somos Panal Ya pagué muy caro este peaje Siempre en rotondas, no tengo nada de viaje He volado por el mundo Y termino siempre en los mismos lugares ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje Está en ese lugar donde nunca buscaste Ese es tu templo Y llego sin aliento Ese es tu templo Porque la nebulosa del cuerpo Te deja sin ecos Ecos, ecos, ecos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Por qué es tan caro el equipaje? Y tan pesado el aprendizaje Si ya pasé por estos mares ¿Por qué es tan caro el equipaje? Y tan pesado el aprendizaje Si ya ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje Oh, 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 oh Oh, 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 oh